El Teatro Nacional de Costa Rica recibió la declaratoria de Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Libertad Cultural por parte de la Asamblea Legislativa el 5 de febrero de 2018. La construcción de esta emblemática joya empezó en 1891, pero fue hasta el 19 de octubre de 1897 que tuvo lugar su inauguración oficial. Posee una arquitectura renacentista de estilo neoclásico con mármoles traídos de Italia. Resguarda invaluables obras de arte elaboradas por maestros italianos como las esculturas de la fama, la música, la danza, la comedia y la tragedia. Además de fungir sus actividades como teatro y sus funciones programadas, el teatro en sí mismo es una atracción turística.